La razón populista Y que una y otra vez vuelve cada vez que estás con nosotros Gracias por estar acá Bueno, muchas gracias por invitarme Y estoy a disposición de ustedes Al mismo tiempo que vino a enseñar O a dar un seminario sobre análisis del discurso También va a recibir algunos de esos mimos Como los doctorados honoris causa Exactamente, voy a tener uno de la Universidad de San Martín Uno de la Universidad de San Pablo en Tucumán Y otro que se está gestionando en la Universidad de Buenos Aires Hablando de análisis del discurso, Ernesto ¿Qué se puede decir en relación a si hay una cierta Digamos, hay como una cierta unidad en el discurso político De algunos líderes latinoamericanos? Yo creo que sí Evidentemente hay un cambio en el tipo de discurso Por ejemplo, los años 70 fueron años muy desarrollistas En el sentido clásico para la orientación más progresista Si ustedes quieren Pero eran discursos altamente economicistas Ahora lo que se está dando en los países latinoamericanos Es el pasaje a un discurso en el cual el momento político De la iniciativa política pasa a pesar mucho más Eso se ve claramente en el discurso de Correa en Ecuador Desde luego en otro sentido En el discurso de Chávez en Venezuela En el discurso de Evo Y de alguna manera en el discurso de Cristina también Que hay que... Los estudiosos latinoamericanos Tienden a no privilegiar la experiencia argentina Pero la experiencia argentina yo creo que es importante también ¿Y qué las dos encuentran en ese discurso? En esa unidad discursiva Bueno, en primer lugar Hay un abandono del modelo economicista Por el cual se pensaba que los procesos económicos Siguen un ciclo dictado por los hechos económicos mismos Y que la voluntad política de cambio No interviene Eso por ejemplo fue muy característico de toda la época En primer lugar del frondicismo Pero después también Mucho más de los discursos Que vinieron en los años 60, 70 Ligado a los regímenes militares Hay que pensar que Las sociedades en las que vivimos Vienen de dos procesos traumáticos Por un lado tenemos el proceso de las dictaduras militares Pero por el otro lado Tenemos el proceso del neoliberalismo Y hay que acordarse Las cosas que hicieron aquí en este país son inenarrables Martínez Dios mantuvo sobrevaluado el peso En un momento dado En el cual la Argentina Tenía que incorporar insumos para el sector industrial El resultado de eso fue que Se destruyó toda la base de la industria nacional Y las vidrieras de los negocios Estaban llenos de productos importados Lo que se llamaba la plata dulce Ahora Ernesto Ese discurso justamente de esto De la importación de productos Es un discurso en toda América Latina Es un discurso que caló hondo Y que incluso hasta el día de hoy Sigue siendo como parte de una batalla cultural Que parece haber sido ganada por ese discurso No, yo creo que está perdida por ese discurso En primer lugar Acordémonos como empezó el proceso En los años 50, 60 En Argentina El discurso neoliberal no tenía la menor Aceptación Es decir, todo el mundo pensaba Que la intervención del Estado Era central La teoría del libre cambio Se enseñaba en los cursos de historia De la teoría económica Pero nadie pensaba que eso podía ser Vigente Y en ese momento empezó En la Universidad de Chicago Todo este proceso de reformulación De una teoría neoliberal radical Esto es lo que yo digo Que es el discurso que penetró Y que quedó instalado todavía Bueno, pero Hoy día ya está roto Déjame terminar el punto Ese discurso Por ejemplo, el director De la Business School En la Universidad de Chicago Viajó a Chile en ese momento A dar becas A toda una generación De estudiantes chilenos Y estos fueron los Chicago Boys Y ellos trataron de aplicar Ese modelo radical En los primeros años Del gobierno de 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 Pinochet De Pinochet Y en ese momento Es cuando Milton Friedman Viajó a Chile Y cuando se aplicó El modelo En la forma más pura Eso condujo A una catástrofe Económica Unos años después Y después Entonces tuvieron Que empezar A rectificar El modelo De una manera Más suave Con una nueva Generación De economistas Y bueno Y aquí en la Argentina Es lo que aplicó Finalmente Martínez Dios Y finalmente Lo que siguió Menem El modelo económico De Menem Y de Cavallo Fue un desastre total Por ejemplo Hoy se discute todavía Sobre la cuestión De las jubilaciones Había un régimen Jubilatorio En la Argentina Que era un régimen Jubilatorio estatal Entonces La gente Hacía sus aportes Jubilatorios Anuales Y después Con el Lo que iban pagando Los nuevos Con los nuevos Aportes Iban pagando Las jubilaciones Que habían Llegado a su fin Lo que Pasó Después Con la idea De la desregulación De Menem Fue Que Privatizaron El sistema Jubilatorio Entonces La gente Iba A Hacer Sus aportes Individuales El resultado Es que no tenían Plata Para pagar Las Jubilaciones Que habían Ya sido Concedidas Ahora Ernesto Volvamos un poquito A Latinoamérica Y al hoy Hablamos De una Unidad Discursiva Y usted Está diciendo Que le parece Que ese discurso En realidad Está perdidoso Y sin embargo Algunos temen Un reflujo De la derecha En América Latina Bueno Siempre va a haber Reflujos De un tipo O de otro Pero me parece Que todo el proceso Va en el sentido Absolutamente Contrario Hoy día Me parece Que el centro izquierda Es lo que da La tónica Fundamental Del discurso Del discurso Político Latinoamericano Y Ustedes Estaban hablando De Panamá Antes Donde el proceso Fue distinto Inverso Inverso Pero En casi todos Los países Claves del área Eso es lo que Se está dando O sea Que yo creo Que el área Latinoamericana Está avanzando En una dirección De centro izquierda Que se va a ir Imponiendo Igual Perdón Digamos que en Panamá No perdió la izquierda Claro No la derecha Claro No 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 Tener razón No es que pierde El frente amplio En Uruguay O pierde la concertación En Chile Me interesa saber Cómo imagina Que se va a insertar Cuba En los próximos años Dentro de este Mira Yo creo que El problema Cubano Va a ir Ese solucionando Paulatinamente Evidentemente Estamos en una situación Completamente Absurda De que Cuba Siga con el embargo Norteamericano Eso se va a tener Que ir acabando De una manera u otra Estoy seguro Que se va a ir acabando En los próximos años Y de otro lado El sistema cubano Político cubano Va a tener Que ir evolucionando Hacia formas Más liberales O sea Que lo que se va a dar Yo no creo que vaya a ser Una ruptura radical Con lo que existía antes Lo que se va a ir dando Me parece Es una Progresiva Reabsorción De Cuba Dentro de Una perspectiva Latinoamericana Que como decíamos antes Es de centro Izquierda Y donde ellos pueden Irse Integrando Lentamente Hay heridas Muy profundas Que vienen De De una historia Que todos Conocemos Pero Esas heridas Tienen que irse Cicatrizando Progresivamente En los próximos Años Es decir Que las venas Abiertas De América Latina De alguna manera Tienen que dar Lugar a un discurso De las cicatrices Y me quería volver Por un momento Al tema Del discurso Político Algo que señala Ustedes De ese Discurso Economicista Del Se De los años 70 60 70 Sobre todo Con el desarrollismo Quería preguntarle Por el tema Por el caso De Brasil Brasil Creo que debe haber sido El emblema De este discurso Desarrollista Y economicista En los 60 Y 70 Hoy con el gobierno Lula De alguna manera No es como que Lula No se puede despegar De ese discurso Más allá Del origen Totalmente diferente Que tiene El actual presidente Brasileño Hay que ver Exactamente Y yo creo En el fenómeno Brasileño Varias dimensiones En primer lugar Yo creo Que Brasil Junto con China Y con India Va a ser Una de las Tres grandes Potencias mundiales Que van a surgir En los próximos años Y la Argentina Y la Argentina Tiene todo el interés En establecer Un acuerdo Económico Y político Con Brasil Ahora Siendo una potencia Mundial De esas Características Evidentemente Que Brasil Va a tener Que Digamos Manejar Muchas Variantes Internas Pero En todos Los aspectos Decisivos La política De Lula Ha sido Progresiva Por ejemplo La reunión De presidentes De Mar del Plata Hace Tres años Creo En el 2005 En el 95 En el 2005 Allí Fue Sin La intervención De Kirchner Y de Lula De pronto El proyecto Del Alca Se hubiera impuesto Y El rechazo De Argentina Y Brasil Al proyecto Fue decisivo Para que El proyecto El proyecto Fracasara Que no fue El caso De otros Gobiernos Que son Presumiblemente Progresistas En América Latina Es decir Tabaré Vázquez Que como dije En una entrevista Que me hizo Hinde Hace unos Años Hace un par de años Creo que fue Era un señor Que oscilaba Entre las papeleras Y el papelón Apoyó Completamente El proyecto Del Alca Incluso Viajó A Estados Unidos Tratando de Firmar Un acuerdo Con Bush Para Un acuerdo Bilateral Que rompía Con todas Las Los principios Del Mercosur Y De otro lado En ese momento Bueno Vagelino estaba En el gobierno En ese momento El presidente Era Lagos Pero Lagos También apoyó La política Norteamericana Y ustedes ven Claramente Donde están Las Tendencias Progresivas En América Latina Evidentemente No vienen De gobiernos Como el chileno O el Uruguayo Que Han tratado De establecer Una continuidad Con la tradición Anterior Por ejemplo El discurso Central De la Del gobierno Chileno Es La reconciliación Nacional O sea Que Buscan hacer Un acuerdo Con Las fuerzas Del pasado Mientras que uno Piensa Lo que ha hecho Kirchner En la Argentina Evidentemente Ahí Hay un Discurso De una ruptura Mucho más Radical O sea Que Yo no digo Que todo sea Negativo Lo que está Ocurriendo No sabemos Muy bien Lo que va a ocurrir En el caso Del Uruguay Todavía no está Definido Quien va a ser El próximo Nos queda tiempo Ernesto Porque eso es En octubre Que son las elecciones Te vamos a invitar Para eso La próxima vez Vamos a poder Estar hablando El tiempo Se nos terminó Se nos terminó Agradecemos muchísimo Bueno Muchas gracias Y luchamos Por el futuro Así todos Todos Tienes 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 Tienes